Muy buenos días, tardes o noches a todos los supervivientes, les doy la bienvenida a nuestro canal. Yo soy la bichuela y hoy les traigo un nuevo episodio de Days After Apocalipsis Zombie. En esta ocasión, nuestros queridos amigos de Days After nos han compartido en exclusiva un adelanto sobre la próxima actualización, que llevará por nombre La Locura de Lily. Esta nueva mecánica del pase de batalla, conocida como persecución en caliente, trae un cambio radical en la forma de complementar y obtener las recompensas del pase. La dinámica es muy sencilla, conforme elimines su número de zombies, se desbloqueará Lily, quien aparecerá para ayudarte en la batalla. Al complementar el segmento de Lily, obtendrás puntos para el pase de batalla y multiplicadores que te otorgarán aún más puntos por cada zombie eliminado. La estrategia es casi imparable, y lo mejor es que puedes combinarla con las misiones de zona y con las clasificatorias. Ahora, obviamente existe una versión Fade to Win, que te permitirá extender el tiempo con Lily, obtener más puntos de pase de batalla y multiplicar tus ganancias hasta por 4. Cabe mencionar que este video es solo un testeo beta, por lo que algunos detalles podrían cambiar cuando salga la versión oficial de la actualización. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte, pero sobre todo, cuéntanos, ¿qué opinas de esta nueva mecánica que nuestros amigos de Days After están por lanzar? Gracias por apoyar a mi esposo El Rey Gato y no se olviden de sintonizar el canal para no perderse ningún detalle de la nueva actualización y de la serie de Days After. Si te gustó el video, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Recuerda que la caja de comentarios es totalmente libre de opinión. Si no te has suscrito al canal, por favor, corre a hacerlo. La ambientación musical corre a cargo del talentoso DJ Santraud. Corre para que puedas checar música sin copyright. Yo soy El Rey Gato, no olvides que si te quieres se te estima. Hasta la próxima.